Buenas tardes a todos, soy Chestnut Magnífico, y bienvenidos a las noticias My Little Pony. Esta semana en la edición número 54, tenemos una breve información, donde se ha estrenado oficialmente, la octava temporada de My Little Pony, por Discovery Family, eso lo veremos en este momento, y además, varias mercancías que veremos el día de hoy, a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, el personal de Today's Show, reveló que los escritores de los primeros dos de esos 26 episodios fueron, Mike Vogel, y Nicole Davok. También se reveló que Josh Havard, y Nicole, compartirán los deberes del editor de historias para la octava temporada de My Little Pony. Ellos alternarán entre episodios. ¡Estupendo! Después del estreno de la octava temporada de My Little Pony, esta semana, se han agregado los otros 7 y nuevos cortos de la serie digital de Equestria Girls, en la aplicación de Discovery Family Go. Si no están en los Estados Unidos, también se han agregado en la plataforma de Dailymotion. Los nuevos cortos de la serie de Equestria Girls, estarán estrenando muy pronto por el canal de YouTube de Hasbro. Les dejaremos el link de los nuevos cortos en Dailymotion, en la descripción de este video. Comenzamos con el mercancía, las compañías cosméticas de alto nivel, aparentemente están saltando en el tren de Pony. Estas nuevas máscaras faciales de barro, Blanc Glow, fueron reveladas hace unos días por PopSugar. Aparentemente, las cosas que no son de Pony, cuestan 60 dólares, pero todavía no tenemos un precio para estas basadas en Equinos. Si eres como yo, y no tenías idea de lo que eran, aparentemente, se extendieron a tu cara y luego, se despegaron para ayudar a tensar la piel. Entre otras cosas basadas en el cuidado de la piel. ¡Desastroso! Otra de las series de historias de Canter Roadhike, ha sido incluida en Amazon, para cualquiera que siga los libros de Equestria Girls. El libro se titula, Pinkie Pie, End of Cupcake Calamity. Este tiene una fecha de salida el 2 de octubre, por lo que está bastante lejos. Sin embargo, pueden pre-pedirlo aquí, en el link de la descripción de este video. Comenzamos con Enel Fandom, en Alemania, está haciendo uno de sus eventos de Frenzy y Tour, que han sucedido en Europa en varios países en los últimos años. Si es algo así como los últimos, incluirá personas vestidas como caballos de dibujos animados, con un montón de juegos y cosas para que los niños compren. Ni porque lo hubiéramos acordado. 8 new reasons to get excited this season. New journeys and new adventures. This looks amazing! New lessons and new challenges. You have all the inner strength you need. New surprises and new songs. This is the best. New classmates and new revelations. I have a boyfriend now. A what? My Little Pony, season 8, all new, Saturdays at 11.30 a.m., only on Discovery Family, where friendship is forever. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias. Y no se les olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, ElBroniMendidil, y síguenos en Twitter, las noticias My Little Pony. Soy Chesnot Magnífico. Buenas tardes, y hasta la próxima. Buenas tardes, y hasta la próxima.